Hola, ¿cómo están? Queridos suscriptores, queridos árbitros, querida gente del softball y del béisbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuando mires este video. Gracias por estar suscrito a mi canal. Y las personas que todavía no se suscriben, por favor hacerlo. No les cuesta nada darle un clic ahí donde dice suscribirse. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme ayudado en llegar a los 500 suscriptores. Ya vamos por los 1000 que es la próxima meta. Hoy día vamos a estar hablando sobre los reingresos ilegales. Vamos a poner dos jugadas sobre reingresos ilegales que nos puede pasar dentro del juego. Y nosotros como árbitros tenemos que saber cómo resolver esas jugadas en el caso que nos apelen. Si está bien la apelación o si no está bien la apelación. No te olvides de quedarte hasta el final del video donde podrás ver las decisiones de las jugadas de apelación, del libro de casos y también las reglas a que te deriva y los efectos. Muchas gracias, vamos a continuar con el video. Saludos. Regla 3.1.8 Reingreso ilegal Jugada número 1 Fildeador 1 es sustituido del juego en la tercera entrada y reingresa legalmente en la quinta entrada. Fildeador 1 es de nuevo retirado, pero después reingresa en la parte baja de la séptima. Él hace un lanzamiento y el coach de la oposición informa al árbitro. ¿Qué crees o qué creen ustedes que sucede aquí con este reingreso? Jugada número 2 Corredor 1 en primera base con un out. Bateador 6 batea una roleta al filiador 6 para una jugada doble. Antes de que la defensa abandona el campo, el entrenador defensivo informa al árbitro de home que el bateador fue un reingreso ilegal. ¿Cuál debería ser la aclaración del árbitro? ¿Qué decides tú como árbitro aquí en esta jugada? Aquí tenemos la jugada y la decisión de la jugada. La jugada 1 decía, Fildeador 1 es sustituido del juego en la tercera entrada y reingresa legalmente en la quinta entrada. Fildeador 1 de nuevo es retirado, pero después reingresa en la parte baja de la séptima. Él hace un lanzamiento y el coach de la oposición informa al árbitro. La decisión de esta jugada es la siguiente. Este es un reingreso ilegal, ya que el jugador abridor solo puede reingresar al juego una sola vez. Fildeador 1 y el manager deberán ser expulsados los dos del juego. Por infracción de la regla reingreso 3.1.9, literal B, 3.2.3, literal E y los efectos 3.2.8, reingreso ilegal, literal C. A continuación le vamos a leer todo lo que dicen estas reglas y los efectos. La regla 3.1.9 se trata de la sustitución no reportada. Esta regla dice, una sustitución no reportada ocurre cuando un jugador entra al juego sin ser reportado al árbitro responsable como en el literal A como un sustituto, en el literal B como un jugador elegible para entrar pero regresa o permanece en el juego bajo provisiones de la regla de jugador reemplazante, literal C dice como un jugador declarado inelegible o literal D como un reingreso ilegal. Esta es la regla de la sustitución no reportada. A continuación vamos con la regla 3.2.3. La regla 3.2.3 habla sobre los jugadores originales o abridores. El literal E que es lo que nos interesa en estas jugadas dice, todos los jugadores abridores originales incluyendo el jugador designado y el jugador flex pueden ser sustituidos y reingresar a la alineación una vez y deben permanecer en la misma posición de bateo que ellos tenían en la alineación. Una infracción a esta regla es considerada un reingreso ilegal. Como estamos hablando de un reingreso ilegal del pitcher que regresó varias veces al juego, esto es un reingreso ilegal. Regla 3.2.8, entrando al juego, sustituciones. El efecto de esta regla, el literal C dice, una vez que un lanzamiento haya sido tirado o una jugada haya sido hecha y el sustituto no reportado haya sido descubierto, el jugador es declarado un jugador inelegible. Esto sucede cuando el pitcher en esta jugada entró, hizo un lanzamiento y ya fue un jugador inelegible. Bueno, ya vimos la decisión de la jugada número 1, vimos también los efectos y las reglas. Ahora vamos a la jugada número 2. Corredor 1 en primera base, con un out. El bateador 6 batea una roleta a filiador 6 para una doble jugada. Antes de que la defensa abandone el campo, el entrenador defensivo informa al árbitro de home que el bateador fue un reingreso ilegal. ¿Cuál debería ser la decisión del árbitro? La decisión es la siguiente. La doble jugada es permitida y permanece. Tanto el jugador ilegal como el manager, ambos son expulsados por el árbitro. Esto nos manda a la regla 3.1.9, literal B, a la regla 3.3, A, subliteral I, 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 I. Y al efecto de la regla 3.2.8, reingreso ilegal, literal A al C, y del efecto del A al E. Vamos a ver qué nos dicen estas reglas sobre esta jugada y los efectos que causa dicha regla. Esta jugada nos lleva otra vez a la regla 3.1.9 que habla de la sustitución no reportada. Una sustitución no reportada ocurre cuando un jugador entra al juego sin ser reportado al árbitro responsable como, literal A, un sustituto. Literal B, un jugador elegible para entrar, regresa o permanece en el juego bajo provisiones de la regla de jugador reemplazante, literal C, como un jugador declarado inelegible, o literal D, como un reingreso ilegal. Esto nos dice esta regla de sustitución no reportada. Seguimos con la regla 3.3, donde habla de apelaciones. En el literal A dice, una apelación debe ser hecha por un manager coach o jugador antes de que un árbitro pueda considerar y hacer una decisión sobre, literal I, D, dice, una sustitución no reportada, literal doble I, 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 dice, un reingreso ilegal o literal I, 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 un jugador inelegible. El literal B dice, una apelación por lo de arriba puede ser hecha en cualquier momento mientras el jugador esté en el juego. Esto nos habla de la regla 3.3, sobre apelaciones para esta dicha jugada. Esta jugada también nos manda la regla 3.2.8, entrando al juego en sustituciones. El literal A dice, un sustituto nombrado en la tarjeta de alineación puede tomar el lugar de cualquier jugador en la alineación del equipo. Sustituciones múltiples pueden ser hechas por el jugador listado en la tarjeta de alineación original. Pero ningún sustituto puede regresar al juego después de haber sido retirado de la alineación, con excepción como jugador reemplazante, un sustituto que regresa al juego como un jugador que es considerado un reingreso ilegal. Literal B dice, un jugador abridor original y sus sustitutos no pueden estar en el juego al mismo tiempo. Literal C dice, un sustituto debe tomar lugar solo cuando la bola es muerta. El coach o representante del equipo debe notificar inmediatamente al árbitro de home antes que la sustitución sea hecha. El sustituto no está legalmente en el juego hasta que un lanzamiento haya sido tirado o una jugada haya sido realizada. Esto habla entrando al juego en las sustituciones, estos tres literales, para que entendamos sobre la decisión de esta jugada. Si ya estés hasta aquí y tienes alguna duda, déjanos tus comentarios para podértela aclarar o respondértela. Vamos a los efectos de la regla 3.2.8 de literal A al E. Dice, una institución no reportada a un sustituto o B, un jugador bajo la regla del jugador reemplazante. El efecto de estas reglas en literal A dice, un jugador no reportado puede ser aceptado. Literal B, la apelación debe ser llevada a la atención del árbitro responsable, mientras el jugador ilegal o sustituto no reportado esté en el juego. Entonces, la apelación del manager contrario, sea la ofensiva o la defensiva, la puede hacer mientras ese jugador esté en el juego. Una vez que ya no esté en el juego, ya no puede hacer esa apelación. Y el literal se dice, una vez que un lanzamiento haya sido tirado o una jugada haya sido hecha, el sustituto no reportado haya sido descubierto, el jugador es declarado un jugador ineligible. Espero te haya gustado el video, se te hayan despejado un poco las dudas. Si llegaste hasta el final, no olvides dejarnos tu me gusta y dejarnos tu recomendación para hacer un video del tema que tú desees. Ok, muchas gracias, un gusto, pasen bien.